Vamos a subir un poquito el brillito de esto, creo que ahí está perfecto, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo video, hoy chicas les voy a estar enseñando todas las compras que estuve haciendo por el buen fin, que la verdad, la verdad no tenía pensado grabar este video, pero estoy viendo, de hecho allá atrás en el espejo se mira el vanity lleno de cosas, estuve viendo que son demasiadas cosas, así que dije, puedo hacer un video y va a salir un super mega haul, porque les digo, son muchísimas cosas, pero bueno, antes de comenzar, quiero decir que este video está patrocinado por Dossier, que es mi marca de perfumes favoritas, ahorita amigas, en el mes de noviembre, ellos están teniendo sus ventas del Black Friday, donde tienen demasiados descuentos, no sabemos exactamente, porque todo el mes están cambiando los descuentos, literal, casi todos los días hay uno diferente, lo que sí puedo decirles es que tienen demasiadas ofertas, ellos venden perfumes inspirados en perfumes carísimos de París, a mí me encantan, ya se los he enseñado demasiadas veces, yo utilizo estos perfumes siempre, y créanme que todo el mundo me pregunta, que sí, qué perfume utilizo, que sí, cómo es que me dura todo el día, este es uno de mis favoritos, y es el Fruity Bronze Sugar, aquí se los voy a dejar escrito, porque no lo sé pronunciar, ya le bajé un poquito, porque lo he utilizado demasiado, también les voy a dejar por aquí en cuál está inspirado, porque tengo tantos que ya se me olvidó, tengo inspiraciones de YSL, de Dior, de Dulce Havana, de Gucci, demasiados perfumes que huelen delicioso, este es un olorcito como dice aquí, como frutal y azucarado, dulcecito, yo soy fan de los perfumes dulces, este dice que es azúcar morena frutal, aquí te dicen las notas del perfume, yo chicas de verdad se los juro que me quito la ropa y la ropa le dura días el olor, hay veces que la lavo, este suéter ya me lo he puesto en varias ocasiones y huele hermoso, me dura demasiado, ya ni los perfumes que compro originales, 100% me dura tanto el olor, yo no sé con qué hace sus perfumes 200, este amiga se llama Malvavisco Floral, también es un olor dulcecito, delicioso, rico, floral, yo no soy tan amante de los perfumes florales, pero desde que miré que decían Malvavisco, dije esto debe oler muy dulce, ay no es que quisiera echármelos todos, pero bueno, les recomiendo demasiado, más para estas fechas decembrinas, siento que un perfume siempre va a ser un regalo perfecto, muchísimas gracias 200 por patrocinar nuestro video y pues bueno, vamos a comenzar con las compritas de El Buen Fin, tengo un poco de accesorios, skin care, maquillaje, tenis, bolsas, agendas, estoy tan tan emocionada, lo primero chicas con lo que voy a comenzar es con este agua termal, el Arroche, este chicas me encanta para antes, durante y después del maquillaje, también lo utilizo demasiado con mis clientas, yo soy esa maquillista que siempre te está bañando, literalmente hidratándote el rostro, porque no soporto una piel seca, una piel polvosa, este se los recomiendo demasiado, al igual que el de Aven, y este amigas lo pueden encontrar en Farmacom, pero déjenme les paso el tip, en Mercado Libre yo siempre compro estos productos de marcas, pues un poquito más caras, son marcas de farmacia, pero no son para nada económicas chicas, y en Mercado Libre amigas, ahorita por El Buen Fin tenían demasiados descuentos, así que me agarré este agua termal, súper grandísimo, y también me compré este agüita de Bioderma, que es más que nada como desmaquillante, este ya le bajé un montón, porque debo decirles chicas, ya se los dije al inicio, que no tenía pensado grabar este video, así que todo ya lo van a ver fuera de sus empaques, porque yo soy esa persona que no soporto ver cajas de empaques, entonces amo la sensación de sacar los productos del empaque y tirar las cajas, créanme que ese es un, no sé, una satisfacción tan grande que me da sacar esa basura, pero sí, este chicas está un poco más chiquito, porque lo quiero para mi kit de maquillaje, yo ya no trabajo a domicilio, pero sí se me ha ofrecido últimamente irme al rancho y maquillar allá, y pues este chiquitito, este agua de Bioderma, buenísimo, también amigas compré otras como 3, 4 cosas en Mercado Libre que me van a llegar, no sé si mañana sábado, este video lo van a ver hoy mismo, o el lunes, por aquí les voy a dejar la captura de Mercado Libre, compré un agua termal, bueno, un agüita de estas de Bioderma, pero la más grande de 500 mililitros, esta es de 100, y en Mercado Libre la grande, chicas, me costó casi igual que esta chiquita, esta sí la compré en farmacia, y compré esa grande, también me compré mi repuesto de mi suero de Vichy, este me encanta y también a mis clientas les ha estado encantando, y este, amigas, si tú lo piensas comprar en farmacias, en farmacón, cuesta aproximadamente como 700 y feriecita, casi 800 pesos, y en Mercado Libre por el Buen Fin lo agarré en 499, así que me pareció un súper descuento, más que este ya le queda súper poquito, pues lo repuse, también me compré una cremita hidratante de Neutrogena, y mi polvo favorito, que es el de Laura Mercier, el polvo translúcido, eso se los voy a grabar en otro haul de compras, porque les digo, no me han llegado esas cositas, ahora me voy a pasar con la tienda de todo moda, que yo casi nunca compro nada, ahí, amigas, y fui mucho mi esposo a la plaza, y yo andaba como que entrando a todas las tiendas, porque les digo, quisimos ir el último día del Buen Fin, y fue muy buena decisión, porque sí encontré varias ofertas, agarré varios parecitos diaretes, de estos de gotita, no me gustan las gotas demasiado grandes, agarré estos súper chiquitos, que vean, estaban en 49 pesos, son, todos los tomé en color dorado, vean qué lindos se miran, estos fueron mis favoritos, y es que es una gota mini, mini chiquita, estos ya me los puse, me encantaron, también estos que son los básicos, que casi siempre utilizo, las coquetitas, todos estaban en 49 pesos, y ahí en todo moda, estos valen de que 120 y así, no son acero inoxidable, chicas, pero a mí los accesorios de todo moda, sí me duran, de hecho, todos los accesorios me duran mucho, chicas, no sé qué tenga que ver, pero no se me hacen feos muy rápido, y estos últimos también son de gota, me encantaron, porque trae este color guinda, como el de mi suéter, súper bonitos, vean, estos me gustan más, como más elegantes, también en todo moda, miré esta bolsa, que, esta bolsa chica, siento que yo tipo la manifesté, porque había estado viendo demasiado, este tipo, este estilo de bolsas, que son como tipo medias lunas, y yo le colgué este, ya lo utilicé, de hecho, yo le colgué este, que lo compré en Shein, miré esta roja, que me pareció súper bonita, el tamaño está grandecita, me encanta, y me costó 149 pesos, ya con el descuento del buen fin, su precio original era como de $2.50, pero tenía el 50% de descuento, casi todo, así que 10 de 10, me encantó, se me toca con una jacket de mezclilla, y esta, y unas botas de este color, no sé, me encantó esta bolsa, yo tengo que decirles la verdad, yo casi yo no me compro cosas para mí, en cuestión de ropa, bolsas y zapatos, al menos que sea algo que tenga muchas ganas de tener como este tipo de bolsas, porque pues gracias a Dios recibo muchísimas cosas, las marcas me mandan demasiadas cosas, ustedes saben, y pues yo casi nunca me compro nada, pero esa me encantó, así que me la traje, también, ahí en Todo Moda, amigas, esto lo súper necesitaba, y no entré buscando agenda 2025, pero mire que ahí en Todo Moda la tenía, y me encantó, si tú andas buscando una agenda 2025, debes de saber que son caras, o sea, yo todos los años compro una mía en Mercado Libre, con mi amigo Atole Magallanes, él es un chico de Guadalajara, que tengo como 3, 4 años comprándole sus agendas a él, él las vende en Mercado Libre, pero desgraciadamente este año no fabricó agendas 2025, obviamente este es un proyecto súper caro, y pues no sé qué problemitas tuvo él, que pues no pudo, esperemos que para el año que entra sí fabrique sus agendas, así que yo dije, ahora, ¿dónde voy a comprar mi agenda? y yo ya estaba súper acostumbrada, él ya sabía que yo era su clienta número uno, y que yo siempre le recomendaba sus agendas a ustedes, las agendas de él, que son las de cochito, que muchas me dicen, Malo, me encanta tu agenda de cochito, pues entré a todo moda, y que voy viendo que tenían agendas 2025, tenían muchas, bueno, tenían como 5 diseños, este fue uno de los que más, más me gustó, había otro rosita, pero como mi agenda el año pasado era completamente rosita, como que quería algo diferente, está súper bonita, la calidad hermosísima, trae aquí sus compartimentos, trae stickers, que ya mucho ya se los quité, porque ya empecé a notar muchas cosas, chicas, ya muchas personas me están agendando citas de maquillaje para el 2025, y pues yo la verdad, sí soy esa persona que no puede sobrevivir sin una agenda, está hermosa, y lo mejor de todo es el precio, en Mercado Libre, chicas, esa que yo compraba anteriormente, tenía un precio como de 500 pesos, que de verdad la calidad de las agendas de mi amigo, sí es más buena, o mucho más buena que esta, pero esta, chicas, me encantó la calidad, o sea, créanme que yo no compro cosas que no me encante su calidad, trae demasiados compartimentos, todo está súper bonito, y cuesta 249 pesos, chicas, y les digo, la tienda tenía el 50, así que no me van a creer que pagué 149 pesos por esta agenda, si tú quieres una, te recomiendo demasiado que vayas a todo moda, ya no va a tener el descuento del buen fin, o chance y sí, porque muchas tiendas dejan los descuentos todavía un poquito más de días, pero te la recomiendo muchísimo, también ahí en todo moda me compré esta para mi skin care, que me hago todas las noches, ya la he utilizado como unos 3, 4 días, por si la ven manchadita de maquillaje, me encantó el color, ya tengo varias que me he comprado en Shein, pero me encantó que es así como rosita bebé, y me costó como 70 pesos, lo siguiente me estuve encargando, este es un conjunto de la marca de Halo, que este amigas vean que padrísimo está, lo pueden conseguir con una chica en Instagram que se llama Francia, por aquí les voy a dejar la captura de pantalla de su Instagram, yo ya tengo buen rato agarrando cosas, bueno, ella me envía cosas, y estas chicas quiero decirles que ella vende cosas, productos como de inspiración de marcas caras, vende bolsas inspiradas en todas las marcas, habidas y por haber, y esta amigas no es original, tengo que ser súper sincera con ustedes, por si ustedes se la quieren pedir, que sepan ese dato, ella me envió este conjunto de leggings con su topcito, pero amigas, cuando yo la miré, la calidad me sorprendió, porque no transparentan absolutamente nada, es súper buena la calidad, es tan hermosa, yo me pedí este conjunto en talla M, obviamente que el precio es muchísimo más bajo, que pues la marca de esta original, porque si es algo costosa, si es muy cara, y pues ella me envió, les digo este, se lo agradezco demasiado, me encantó, lo quise meter en este haul, porque lo acabo de recibir literal el día de ayer, y trae su topcito también, súper lindo, les digo es talla M, me encantó, me encantó, también lo tiene en tono café, lo tiene como que en varios colores, pero yo me pedí este en color negro, porque sé que es el que más voy a utilizar, y pues 10 de 10, si acaso ustedes también quieren uno, ya les dejé el dato de ella, también amigas, me estuve comprando muchas cosas, en la tienda de Sally Beauty, ahí tenían muchos muy buenos descuentos, vean, acá tengo la bolsa, y está súper llena de producto, y uno de los que más me emocionó, fue que me compré un nuevo ferro, porque si tú ves mis videos, de arréglate conmigo, yo siempre me hacía las ondas, bueno, me hago las ondas, con un ferro negro, súper viejito, pero que les digo que me encanta, que de hecho lo voy a seguir utilizando, porque es un poco más gruesito, más grueso que este, pues mire que este estaba en súper descuento, ahí en Sally Beauty, les digo, ya tiré la caja, porque no puedo tener cajas guardadas, pero si guardé la garantía, por si acaso, este llegar a fallar, pues tiene dos años de garantía, pero es este ferro, que se los recomiendo muchísimo, es de la marca Baby Lease, y yo ya tengo uno de estos, pero más delgadito, así que ahora que hice como que el más grueso, ya le hice ondas como a dos clientas, o tres, con estas quedaron hermosas, me encanta este ferro, porque es súper bueno, de verdad que es súper bueno, y ahí en Sally Beauty, pueden encontrar la marca de Baby Lease, pero no nada más compré el ferro, amigas, yo sí aproveché muy, muy bien el buen fin, también me compré una nueva plancha, esta plancha chicas, es igualita, si tuviste una en vivo, que les grabé aquí en YouTube, les platiqué una story time, de mi antigua plancha de esta, pues compré otra amigas, porque para mí sí es súper necesaria, para mi trabajo, es mi herramienta principal de trabajo, lo que es el ferro y la plancha, y pues compré las dos cosas, les digo, el descuento me salió, ya no recuerdo cuánto me costó exactamente cada uno, pero, 10 de 10, de verdad que, yo salí de la tienda súper feliz, esta plancha es más gruesa, ya lo utilicé también estos últimos días, es más gruesa, que la que yo siempre utilizo, yo tengo de esta misma marca, la delgadita, pues ahora me compré la plancha grande, y el ferro grande, y por esas dos cosas amigas, me regalaron este maletín, ahí en Sally Beauty, que vean, me encantó, ¿qué trae aquí?, me encantó amigas, porque, pues yo como maquillista, si se me ofrece hacer un trabajito fuera, aquí puedo guardar perfectamente, mi material de trabajo, y vean, trae su espejito, también trae, me encanta que por la parte de adentro, es rosita, es como rosita bebé, trae esto, que se alza así para arriba, y aquí puedo guardar, todo mi maquillaje, está perfecto, y de verdad que, aparte de los descuentos, que tenían en la tienda, que me regalaran esto, por el buen fin, pues me pareció, muy bueno, de parte de la tienda, me encantó, mi maletíncito, 10 de 10, también de cositas extras, que estuve regresando, a comprar en esa tienda, fueron estos spray, para el cabello, que son uno de los mejores spray, y me compré dos de estos, de la marca de Goktuvi, que me encantan, son súper buenos, también me compré este, que es para dar volumen, cuando creo crepe, a mis clientas, o yo misma, cuando me hago crepe, para mis ondas, es buenísimo, también me compré, un cepillito, les digo, este video, no tenía pensado grabarlo, porque dije, no sé si les interese, ver ese tipo de compras, pero, dime si te gusta, que te grabe, todo literalmente, este cepillito, para hacer el crepe, y compré muchos paquetes, de estos, de broches negros, así que me surtí, súper bien, ahí en la tienda de Sally, con todos, mis herramientas, para peinado, sé que este video, va a quedar, hasta de media hora, porque son bastantes cosas, lo siguiente, chicas, me agarré, en Fashion Nova, estos tenis, que yo tengo, bueno, yo quiero, los tenis New Balance, 530, creo que son los 530, pero no saben, cuánto he batallado, para encontrarlos, los he buscado, los estoy, busque, 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 porque si los quiero, para navidad, quiero que sea, como que un autorregalo, para navidad, y mire estos, en Fashion Nova, que es como que, la inspiración, de los New Balance, cuando los recibí, amiga, ya me los puse, ya me los puse, los van a ver, como que un poquito cochinos, pero cuando mire, que me llegaron, de verdad, que me sorprendieron, porque se parecen, muchísimo, son como que, los más tosquitos, son nada más así, en color gris, están hermosos, me encantan, obviamente, les digo, si quiero los otros, pero, con estos, por el momento, estoy, súper feliz, porque se me hicieron, súper lindos, súper, súper bonitos, creo que es la inspiración, perfecta, me encantan, con estos outfits, que ando, utilizando ahorita, en otoño, invierno, se miran, súper bonitos, también, una marca de uñas, me estuvo enviando, estos dos paquetitos, de uñas, que cuando me los ponga, chicas, se las voy a enseñar, cómo se miran puestas, están súper bonitas, estas, traigo muchas ganas, de ponérmelas, son como con, efecto espejo, pero, me encantaron, ahora, amigas, tengo una bolsa, totota de maquillaje, que se las voy a estar, enseñando, no sé, si en tu ciudad, exista, la tienda de, exótica, y esta, que se llama, Viu, o Vau, no sé, pero, vean, o sea, vean la bolsa, porque está súper llena de cosas, pero, son tiendas, donde venden marcas, como Moira, Beauty Creation, Italia, marcas, como que, de gama media, pero, y baja también, pero, todo lo de gama media, de ahí, me encanta, lo primero, amigas, que me compré, y estoy súper emocionada, es esta paleta, de sombras, de Beauty Creation, esta, ya salió, hace mucho tiempo, que de hecho, yo la otra, como la de colores, cafecitos, y así, yo ya la tenía, sí la compré, en su momento, pero, ya no la tengo, o sea, literal, me la acabé, porque me encanta, para mi negocio de maquillaje, también la metí, porque es súper buena, y ahora, amigas, me compré la azul, que es la que trae, como que más colores, azulitos, son unas sombras, súper, súper pigmentadas, lo que más me encantan, son las sombritas, como shimmer, las brillositas, pigmentan, increíble, vean, todos esos tonos azules, tan hermosos, ya están un poquito usadas, porque les hice swatch, a todas, literalmente, trae un espejo, súper grande, que me encanta, pero, chicas, tengo que admitirles, que a estas paletas, como ya son muy difícil, bueno, de conseguir, les subieron, muchísimo el precio, me quería comprar, otra vez, la primera, que salió, porque les digo, trae unos tonos hermosos, pigmentas, súper bonito, pero, ya costaba el doble, si cuando salió, costaba 600 pesos, ahorita, estas paletas, las andas encontrando, bueno, la otra, en más de mil pesos, o sea, dije, no, mejor me voy a agarrar esta, esta sí me costó, como 600, y feria, pero, les digo, es algo que vale, muchísimo la pena, porque, yo sé que me va a durar, bastante, también, me compré, uno de mis correctores, que más utilizo, que son estos, de la marca de Moira, agarré, el tono 200, y el tono 100, que, los quiero, como que para iluminar, igual, este tono 200, a veces me gusta utilizarlo, como de base, me tapo de que las manchitas, los granitos, y, ahorita, es lo que traigo, no traigo base, traigo puro corrector, estos de Moira, son, súper, súper, buenos, me compré, almohadillas, estas no las compré, ahí, en, esta tienda, para desmaquillar, y, esas chicas, siempre las compro, en Bodeo Herrera, porque las encuentro, más baratas, ahí, y, esta, máscara de pestañas, me compré, dos de prosa, la gris, y la morada, creo, pero, no sé, si vieron, mis videos, anteriores, donde les dije, que, ya me había quitado, por completo, de estar utilizando, pestañas postizas, me estoy enfocando, mucho, como en hacer crecer, mis pestañas, si ustedes tienen, alguna recomendación, de algún producto, que les guste, algún aceitito, o algo, para que crezcan, las pestañas, déjenmelo, aquí abajito, en los comentarios, que, no sea el, Davalash, creo que se llama, porque ese, ya sé que existe, pero, si lo quiero comprar, nada más, que está bastante, bastante caro, si tienen otra opción, un poquito más económica, que igualmente funcione, déjenla abajito, en los comentarios, y a todas, nos va a funcionar, pero, este, chicas, es mi rimel, favorito, es el que traigo, ahorita, entre más pasadas, les doy, más grandes, se me miran, mis pestañas, y es de la marca, de IM, este, chicas, tengo mucho tiempo, utilizándolo, desde que miré, un, una clase, de Luis Torres, y él, lo recomendó, al igual, que estas paletas, él siempre las recomienda, esta máscara, de pestañas, amigas, es más económica, que las de prosa, cuesta como 30 pesos, y la puedes encontrar, en Coppel, en Bodega Horrera, es donde yo la consigo, se las recomiendo, bastante, también, me estuve comprando, un fijador, de maquillaje, de Beauty Creation, de sandía, que huele, delicioso, tengo estas dos bases, chicas, porque, ahorita, les digo, por lo del buen fin, en Sally Beauty, en Exótica, en todas partes, tenían muy buenos descuentos, y, quería una base de maquillaje, para mí, que no soy fan, de las bases, pero amigas, me aloqué, y me compré, como ocho bases, ahorita las van a ver, estas, ya las he probado, o sea, de que he probado, como unas, cuatro, y puedo decir, que esta, ha sido una, de mis favoritas, es de la marca de Aranza, me encanta amigas, esta base, yo ya la había visto, en un curso, con una maquillista, de aquí en mi ciudad, que ella la recomendó, y créanme, que ya que la probé, 10 de 10, me compré los tonos, a cinco, y a dos, también me compré, esta la compré, en Sally Beauty, creo, porque en Sally, pueden encontrar, Maybelline, pueden encontrar, todas las marcas, como que de supermercado, también la pueden encontrar ahí, me compré, esta, que es la Fit Me, de Maybelline, está muy padre, de verdad, que está muy padre, nada más que el tono, me quedó como que muy oscuro, la puedo mixtear, con una masquerita, en VIEW, en esta tienda VIEW, me compré, esta de Moira, que esta base, chicas, si la sabes utilizar, te va a encantar, porque he escuchado, muchas personas, que dicen, que, se les hace pesada, pero hay que saberla trabajar, para mí, el combo perfecto, son estos dos, o sea, para difuminar la base, antes, durante y después, yo tengo que aplicar, mucho de este, para que la base, no se sienta pesada, y esta de Moira, me encanta, yo utilizo, en el tono, 300, también, al igual, que mi polvo, que ahorita va a salir, por aquí, me compré, este rubor, que es el que traigo, puesto ahorita, de Beauty Creation, súper bonito, que desde que la chica, me lo mostró, le dije, lo quiero, porque vean, el tono tan hermoso, es como el, el rosa, de la marca de Dior, creo que está, como tipo, inspirado en ese, es un rosa, precioso, el empaque, todo me encantó, nada más, me compré uno, porque los otros tonos, que había esos, no me encantaron, rubor en crema, ya saben, que mis dos favoritos, es el de Red Beauty, este mini, en el tono, ay no, no lo voy a saber, pronunciar amigas, pero es este chiquito, es como un rosa, más oscuro, y este de Moira, que es un tono, como más duraznito, él, quería uno, como más rosita, y me compré, este, que es el 04, estos de Moira, se los recomiendo, demasiado, chicas, son súper, súper buenos, aparte, los empaques, son muy, muy bonitos, también, me estuve agarrando, varios, muchos, lápices, de Beauty Creation, para, delinear, no sé si nada, fueron estos, o fueron más, pero si salen más, ahorita se los enseño, vean, estos son para delinear, los labios, y agarré, en tonos cafeces, que mi favorito, mi favorito, el que traigo ahorita, y el que utilizo siempre, es el tono, Cocoa Mi, vean, ahí dice, Cocoa Mi, de ese Cocoa, compré dos, que son como que, los más cafecitos, este está un poquito, más, duraznito, este más rosita, este, este cafecito, también me encantó, es el tono, no sé si lo alcancen, a ver ahí, ese, y este, en color rojo, que ahorita, en diciembre, si me gusta utilizar, labios rojos, y pues vean, están súper bonitos, los de Italia, amigas, ya no los utilizo, ya no me gustan, porque, desde que empecé, a utilizar los de Beauty Creation, me enamoré de ellos, porque son, más cremositos, y los de Italia, ahora se me hacen, como que más secos, también, estuve agarrando, les advertí, y les dije, que eran demasiadas cosas, estos lapicitos, de la marca de Moira, que son buenísimos, estos chicas, yo siento, que están inspirados, en los de, la marca, de Urban Decay, como este, fijador de maquillaje, que, un lápiz, de esta marca, chicas, te cuesta, como 400 pesos, y son para la línea de agua, compré uno, en color doradito, que se mira, hermoso, traerlo en la línea de agua, y estos de Moira, chicas, valían como 150 pesos, créanme, que este, también me encantó, es como más doradito, más café, me encantaron, la duración, es buenísima, y el tamaño, es igualito, a los de Urban Decay, y, definitivamente, les recomiendo más, estos de Moira, obviamente, por si no quieres gastar tantísimo, me agarré, otro labial, de estos de Moira, pero más rosita, no tan cafecito, este es en el tono, 007, estos labiales de Moira, me fascinan, para mí, entrar a una tienda, donde tengan Moira, de verdad, que es mi perdición, porque es una de las mejores, marcas, de gama, económico, media, buena, que existe, me encanta, de Moira, sus sombras, y todo lo que tiene que ver, con pigmentos, me agarré, estos dos, súper hermosos, estos brillitos, que mi favorito, fue este, chicas, el 02, es como un tipo, rosita, tornasol, para aplicar aquí, en el lagrimal, o hacer un tipo, delineado de brillito, me encantaron, este dorado, no me di cuenta, que venía un poco seco, estoy batallando, como para sacarle, porque, no me percaté, de que venía, como que un poquito, sequito, ya tengo otro, de estos, que es, este, vean, como un dorado, más oscuro, y pues, ahora ya tengo, tres, que la verdad, es que quisiera, tenerlos todos, porque tienen tonos, súper, súper hermosos, me compré, mi lápiz negro, favorito, que es el, tinta line, de Bistú, en color negro, también, chicas, me agarré, cuatro, lápices, es que, con esta compra masiva, yo literalmente, me surtí, de que yo sé, que en meses, no voy a comprar, tanto maquillaje, pero, me compré, mi lápiz favorito, para ceja, que es el de Bistú, en el tono, cacahuate, es este, por acá, cuesta como, cincuenta pesos, no saben, lo bueno, que es, me encanta, de hecho, es el que traigo ahorita, nada más rellenar, también, amigas, para las cejas, ahora que me acuerdo, me compré, este, gelcito, de Go To Be, en Sally Beauty, que la verdad, les recomiendo, más, este, este, no tanto, chicas, pero me gusta, como para traerlo, en la bolsa, y, pues, si me saca de apuro, o sea, si me saca de apuro, pero, no quedan tan, tan fijas, como con el gel de cabello, este, es especial, para la seca, también, agarré, mi polvo, el de Moira, en el tono 300, mi polvo compacto, este, creo que no lo he utilizado, vean, es este, súper, bueno, me encanta, por acá, ya no me acuerdo, qué más, oh, vean, agarré esta sombrita, que, esta, chicas, también, me inspiré, en una de Urban Decay, quería una sombrita, que fuera de este tono, es como un rosita, pero, en la de Urban Decay, chicas, esta sombra, así igualita, al mismo tamaño, costaba, 560 pesos, en Sephora, esta, chicas, este, Beauty Creation, o sea, vale de que, ciento, qué será, 160 pesos, vean eso, tienen una pigmentación, hermosa, quiero volver por más, estas, amigas, no crean, que yo nada más, lo utilizo en mí, este tipo de pigmentos, también lo utilizo, demasiado, mis clientas, se les ve hermoso, vean ese color, esa pigmentación, tan hermosa, la tenían, en varios tonos, les digo, yo, me inspiré, en esa que quería, de Urban Decay, y pues, me compré, esta, súper, súper, bonita, y creo que, ya por último, me faltan poquitas cosas, bueno, también me compré, mis pestañas, favoritas, para cuando se me ofrezca, que son estas, en, es que, sí se me va a ofrecer, amigas, porque ahorita, en diciembre, tengo, varios eventos, familiares, a los que voy a ir, y que me tengo que maquillar bien, o sea, que con sombras, y de noche, y estas son mis pestañas favoritas, bueno, unas de mis pestañas favoritas, son las de Amoros, en el número 12, estas, créanme, que parecen, de esas, de uno por uno, se miran preciosas, no están muy exageradas, y, creo que, ya por último, chicas, me compré, estas tres bases, de Maybelline, Maybelline, Super Stay, estas, chicas, hace demasiado tiempo, que yo no las utilizaba, pero, he visto, que sacaron estas nuevas, con la tapa blanca, y dije, bueno, para el diario, o para, para mí, para mi uso personal, están perfectas, y no quiero utilizar, como que, el otro tipo de bases, que tengo, para cuando salgo, estas son mis favoritas, para el diario, chicas, empezando con esta, de L'Oreal, porque se siente, como una tinta, nada más, y estas, de Fit Me, de Maybelline, para el diario, creo que están, perfectas, me compré, el tono 140, 110, y 302, yo soy amante, de mixtear las bases, y pues, eso, creo que eso es todo, estoy segura, que se me olvidaron, varias cosas, porque, como no tenía pensado, grabar este video, todo lo grabé, o todo lo guardé, en los cajones, en donde van, y ahorita, antes de grabarlo, saqué todo, les digo, estoy segura, que se me olvidaron, acá estoy viendo, algo que se me olvidó, me compré también, brochitas nuevas, para delinear, esta me la compré, ahí en, no sé dónde la compré, creo que en Sally, pero pues sí, sí, se me olvidó algo, y ya cuando me lleguen, mis demás compras, pues, ya que acumulen, más cositas, después les grabo, otro haul de compras, pero sí, esto fue, todas las compras, que hice, por el buen fin, también amigas, estoy muy emocionada, porque compré, otras cosas, un poquito más grandes, para la casa, que después, las van a estar viendo, y pues bueno, hasta aquí, les voy a dejar este video, perdón, perdón, yo sé que quedó, demasiado largo, pero pues bueno, las quiero demasiado, y nos vemos, muy muy pronto, en un próximo video, bye.